Música Bueno chicas, el primer video que os traigo es que cuando tuviese entre unos 150 o 200 suscriptores iba a realizar un sorteito y bueno, ahora mismo tenemos 159 estoy muy contenta, la verdad aunque va un poquito lento, pero bueno y nada, he decidido realizar este sorteo Bueno, las bases para poder participar en el sorteo serían, primero de todo es estar suscritos al canal tenéis que estar aquí arriba suscritos al canal luego ser mayor de 18 años o si resultáis ganador o ganadora y tenéis menos, pues tener el consentimiento paterno lo tercero sería poner este video como favorito en vuestro canal tenéis que darle aquí, ponéis añadir como y le dais a favorito cuarto sería poner un comentario aquí abajo solo aquí abajo en este video con quiero participar y vuestro nombre y apellido y de donde soy solo aceptaré los comentarios que estén aquí en este video únicamente no aceptaré comentarios que estén en otros videos ni en mi perfil del canal ni nada quiero dejar esto muy claro así que bueno ponéis un comentario quiero participar y vuestro nombre y apellido y de donde soy yo creo que es muy fácil bueno que más el sorteo va a ser internacional vale este lo voy a hacer internacional porque creo que tiene que tengo tengo mucha gente de otros países creo que tienen las mismas posibilidades que que los demás entonces pues bueno lo voy a hacer internacional vale y la duración del sorteo pues sería desde el día que subo este video vale desde el día que que subo el video y hasta el 31 de agosto vale a las 12 de la noche el 31 de agosto a las 12 de la noche cerraremos el sorteo y no se podrán admitir ya más comentarios vale así que nada yo creo que los requisitos son muy muy fáciles de todas maneras os lo dejaré aquí abajo en la cajita de información y y bueno espero que participéis muchas y nada paso a enseñaros los regalitos bueno no son muchos porque quiero hacer sorteitos así más a menudo pero bueno creo que está bastante lo primero es este gel de ducha vale escandinavia tiene un olor como muy fresco la verdad que creo que está bastante bien tiene 250 ml y creo que está genial vale pues este es el primer regalito para vosotros ¿qué más? yo os voy a regalar esta barrita de labios vale que sería así en tono rojo con algunos destellos ¿vale? este tono se lleva ahora bastante y bueno creo que es muy bonito lo siguiente sería este esta carterita ¿vale? creo que es muy mono está en su plastiquito os la enseño ve así como de piel pero vamos no es piel abrimos y como podéis ver tiene varios compartimentos está muy bien porque aquí podemos meter por ejemplo los billetes aquí las tarjetitas y creo que es muy práctica y se puede llevar prácticamente en cualquier bolso bueno pues esto también sería para vosotros o para vosotros o para grabar yo a ver les voy a regalar esta sombrita y el tono es así es un gris ¿vale? os voy a enseñar la que tengo yo para ver ahí es como pimenta y y como es tengo una igual y me encanta además que se aplica súper bien esta es la misma y os voy a enseñar mirad es un gris precioso con unos destellitos y queda súper bien además que pimenta es precioso bueno pues el bolso sería el vestriale que como veis está así usado y por último serían estas perlitas ¿vale? el envase es así y luego abrimos y tiene el espejito está poquita para que no se caiga y a ver si me se me caen las perlitas ¿vale? creo que son preciosas y quedan yo tengo unas iguales y dan un tono bronceado a la cara precioso y el tono es el natural bronce ¿vale? está también todo está nuevo sin sin estrenar nada ¿vale? así que nada estas son las cositas espero que que os hayáis gustado y y que nada hay que participar ¿vale? así que nada un besito y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!